Se acabó, Joe. Estoy harta. Me niego a continuar con esto. Se acabó. ¿Cómo? Mi abogado te llamará. Nunca has tenido un abogado. Conseguiré uno. Ven, Liza. Nos vamos. Papá. Papá. Oh, Dios. ¿Estás ahí? ¡Ayúdame! Jeremiah Films presenta... Un testigo a su puerta. Un testigo a su puerta. Hola. Estamos visitando su barrio para informarle que la Biblia ofrece soluciones para los problemas del mundo de hoy. Hoy en día hay divorcios, hogares rotos y penas por todas partes. Pero Dios nos ha prometido un nuevo mundo maravilloso en el cual seremos felices. Si dispone de un momento, nos gustaría pasar y mostrarle nuestro estudio bíblico gratuito. El estudio bíblico es gratuito, sin compromiso. Sí, claro. Adelante. Gracias. ¿Quieren una cerveza? No, gracias. No, gracias. Lo supuestro. Bien, voy a presentarnos. Yo soy Leo Stern y este es Ralph James. Tanto gusto. ¿Y usted es? Joe. Joe Simpson. Bien, Joe. ¿Tienes una Biblia aquí? Sí, creo que sí. Oh, sí. La razón por la cual cuesta mucho es entender la Biblia es debido al lenguaje arcaico que utiliza. Esta versión moderna la hace más fácil. Lo que haremos será leer un párrafo de este libro y entonces responder las preguntas al final de la página y después buscar las escrituras citadas en su nueva Biblia. Está bien. Y como puede ver en las escrituras, en el cielo Jesús era el arcángel viviente y se volvió Jesús a la Biblia. El arcángel Miguel vivió una vida perfecta, nos redimió y después que el Dios Jehová lo resucitó, volvió a ser en el cielo el arcángel Miguel. Hola, Stan. Te presento a Joe Simpson. Hola, Joe. Es un placer. He oído que quieres trabajar. Sí, así es. Está bien. Te pondré en el equipo de limpiar alfombras. ¿De veras? Por supuesto. Oh, gracias. Claro, encantado de conocerte. Stan es una gran pasión. Quiero felicitarte por tu progreso en nuestros estudios. Sin embargo, sabiendo que falta poco para el Armagedón, necesitas fortalecerte en la organización de Jehová. Quisiera alistarte en la escuela del Ministerio del Reino y entrenarte para el trabajo de puerta en puerta, para asegurarte el favor de Jehová en el Armagedón. No sé si podré hacerlo, Leo. Yo sé que Jehová quiere eso de mí. Sé que debo ganarme mi salvación en su organización. Y lo intentaré. Bueno. Me pone muy nervioso. Voy a leer el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Pues Dios es el que, por su buena voluntad, obra en vosotros, no sólo el querer, sino el ejecutar. Haced, pues, todas las cosas sin... Hola. Estamos visitando por ahora su barrio para compartir con usted un par de artículos de nuestras revistas Despertad y Atalaya. Este tiene un artículo muy interesante. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿No es lo que todos queremos saber? Pronto pude hacer presentaciones en la escuela del Ministerio sin balbucear y sentía que estaba obteniendo un buen entrenamiento para salir a servirle a la gente en la calle. El hermano Leo fue de gran estímulo para mí y todos se mostraron amables y cooperativos. Gracias. ¿Podría ser una contribución de 70 centavos? Desde luego. Pronto llegó el día en que el hermano Leo me llevó para trabajar con las revistas. Yo creí que no me saldría bien, pero en la primera mañana aquella amable señora se quedó con las revistas y el hermano Leo me enseñó a llenar la tarjeta de territorio. Ah, sí. ¿Ya está? Muy bien. Es todo. De acuerdo. Poco después asistí a una asamblea del distrito y fui bautizado en señal a mi dedicación a Jehová y a su organización. Ahora ya se me reconocía como testigo de Jehová, con el Dios Jehová como mi padre y su organización visible como madre. Como Leo me había prometido, tenía una nueva familia. Y él le escribía a Brenda y le hablé acerca de mi fe en Jehová y en la organización y el Armagedón, pero no le interesó. Me dijo que se marcharía y se llevaría a Lisa lejos de mi influencia. Bueno, recuerda, Joe, que ahora somos tu familia. Ya sabes que muchas veces Jehová nos proporciona una nueva vida y familia en su organización. Mírenos a nosotros, Joe. Nuestras parejas anteriores se negaron a convertirse en testigos de Jehová cuando nosotros lo hicimos. Nuestros matrimonios se deshicieron por eso, pero no pasó mucho tiempo para que nos encontráramos el uno al otro en la organización de Jehová. Y ahora tenemos una bien fundada familia de testigos. Quisiera ser mi tío, Joe. Hola, le estamos visitando para ofrecerle estas dos revistas. Esta contiene un interesante artículo. No, no me hace falta. Soy salva y me siento muy feliz con mi religión. La mayoría de las visitas eran rutinarias, pero algunas se han quedado en mi memoria. Disculpe, señor. Estamos visitando su barrio para compartir con usted nuestra revista Desvertad. Esta tiene... Un artículo muy interesante. Muchas gracias, señor. Yo me sentí orgulloso de ser perseguido por una causa justa, pues me probaba que yo estaba en la verdad. Disculpe, señor. Estamos visitando... ¿Le importaría si lo dejamos ahí para usted? Volveremos en otra ocasión. El verdadero siervo de Jehová debe estar preparado para servir sin temor. Buenos días. Estamos visitando su barrio para... Quieto. Quieto, perrito. Quieto, quieto. Quieto, quieto. En momentos así, debemos recordar que aquel que resiste es quien será salvo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, quiero orar por los testigos de Jehová que van de puerta en puerta por mi barrio. Te ruego, señor, que yo sea capaz de darles un buen testimonio. Y también, señor, te ruego que ellos puedan ver realmente a Jesucristo en mí y mostrarles tu amor. Buenos días. Estamos visitándolo a usted y a sus vecinos para compartir la promesa de Dios de una nueva tierra justa. Pues me alegra que hayan venido. Mi nombre es Beverly Williams. Su nombre es... Joe Simpson. Y este es mi amigo George Littlewood. Hola. Como les decía, Dios nos ha prometido una nueva tierra maravillosa. ¿Sabía usted que esa promesa está en la Biblia? Continúe, por favor. En Salmos 37, 10, 11, dice así. Espera solo un poco más, y el malvado ya no existirá. Y buscarás el lugar en que estaba, y no le hallarás. Pero los mansos heredarán la tierra, y de veras gozarán de la prosperidad de la paz. Así que ya ve, señora Williams, que pronto los malvados serán arrojados, y solamente quedará en los mansos. Por favor, continúe. Revelación capítulo 21, promete un nuevo cielo y una nueva tierra. Vea el versículo 4. Y él barrerá las lágrimas de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más aflicción, ni clamor, ni dolor. Por favor, las cosas pasadas habrán desaparecido. Me gustaría ofrecerle este libro, Viva para siempre en el paraíso o en la tierra, y un estudio bíblico para el hogar gratis. Le aceptaré gustosa su libro en un momento, pero antes quisiera saber si puedo hacerles una pregunta. Ustedes han venido a mi puerta porque piensan que siguen la verdadera fe, ¿no es cierto? Sí, creemos estar en la verdadera fe, pues se nos persigue por nuestro trabajo publicar las buenas nuevas del reino. Pues ustedes han sido tan amables en compartir un par de escrituras conmigo, que quisiera saber si pudiera compartir yo una con ustedes. ¿Saben ustedes que la Biblia tiene una prueba para saber si se está o no en la fe correcta? Aquí tengo mi Biblia y tal vez quieran abrirla conmigo en 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si mantenéis la fe, haced prueba de vosotros, o por ventura no conocéis en vosotros mismos que Cristo Jesús está en vosotros, a no ser que no paséis la prueba. Y me alegra poder decirles que esta mañana pasé este examen como cristiana, porque Jesucristo está en mí. Una vez, hace algunos años, hallándome yo en un momento terrible de mi vida, caí de rodillas y le pedí a Jesucristo que entrara en mi vida y en mi corazón. Y ahora Él vive en mí. Así que me gustaría conversar de nuevo con ustedes, tal vez quisieran venir el miércoles a las 4 de la tarde. Un momento, mi Biblia no menciona nada de Cristo en ti, sino que dice, Cristo está en unión contigo. ¿Tiene un nuevo testamento interlineal, Joel? ¿De esos que vienen con el texto griego y la traducción literal debajo? No, no tengo ninguno, pero puedo conseguirlo en el Salón del Reino. Bien, ¿por qué no consigue uno y lo trae cuando venga el miércoles por la tarde? Y cuando veamos las palabras originales, veremos que realmente podemos tener a Cristo en nosotros. Bien, traje una Biblia interlineal del Salón del Reino, pero me sorprendió ver que en la traducción del Nuevo Mundo se han añadido palabras. Se nos ha dicho que nuestra Biblia está traducida palabra por palabra. ¿Me permiten que les haga una pregunta? Para eso estamos aquí, para responder sus preguntas bíblicas. ¿Ustedes creen que Jesucristo es el Arcángel Miguel? Sí, Jesucristo es el Arcángel Miguel, y podría mostrarle en la Biblia dónde lo dice. Bien, con una sola escritura donde se le llame a Jesucristo Arcángel Miguel, ¿será suficiente? Bueno, no hay una escritura en que se le llame a Jesús Miguel, pero llegamos a esa verdad por comparación de las escrituras. Bien, ya sabe que en Daniel 10, 13, aquí Joe, se refiere a Miguel como uno de los primeros príncipes, lo que significa que es uno de otros varios como él. Yo creo que Jesucristo es único, y aquí se ve que Miguel no es único. Leo, ¿qué dirías de eso? Dame unos minutos. Mientras tanto, Joe, veamos lo que dice aquí en Judas 9. Fíjese que el Arcángel Miguel no repudia a Satanás. Dígame, Joe, ¿Jesús repudió a Satanás? Pues claro que sí, y en varias ocasiones. Hay una posibilidad de que Miguel sea quien dice la Biblia que es un Arcángel, y no Jesucristo. Está bien, Joe, tenemos que irnos, tenemos otra entrevista. Un momento, espero que vuelvan la semana entrante a la misma hora. Y Joe, recuerde que si tiene al verdadero Jesucristo, estará acertado por toda la eternidad. Pero si tiene al Jesucristo equivocado, seguirá equivocado por toda la eternidad. Oye, ¿por qué le metiste a la señora William? ¿No tenemos otra cita? Es mejor marcharse cuando alguien no está abierto a la verdad de Jehová. ¿Y por qué no nos quedamos a enseñarle la verdad? ¿Qué de sus preguntas? ¿Por qué no le enseñamos con la Biblia que Jesús es Miguel? Empiezo a preguntarme si lo es. Nos regresaremos la próxima semana. Ella es uno de esos nacidos de nuevo, y seguramente tiene literatura apóstata contra nosotros. Ven, vámonos. Hola, Ralph. Te habla Joe. Quisiera saber si me acompañarías a una cita el miércoles por la tarde. Leo no quiere visitar de nuevo a esta señora, pero creo que deberíamos volver, ya que nunca le dijimos que no regresaríamos. Pues, tiene muchas preguntas. ¿Entonces vendrás? Ajá. Te veré entonces. De acuerdo, adiós. Diga, Joe, ¿ha investigado algo más sobre Jesucristo? Mire, señora Williams, Joe sabe muy bien quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es inferior al Padre, y es Miguel en el cielo. Ustedes los trinitarios me revientan con ese monstruoso Dios de tres cabezas. La Trinidad es una doctrina de Satanás. Jesucristo no es Dios. Si yo pudiera probarles a ustedes dos con la Biblia, que a Jesucristo se le llamó Dios Todopoderoso, ¿lo creerían? Eso no se puede probar con una Biblia. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y leamos juntos. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es Él? Está bien claro para cualquiera, Él es Dios Jehová. Mi Biblia dice Jehová Dios. Joe, usted que está leyendo la Biblia interlineal, ¿dice en ella Jehová Dios en el original griego? No, dice Señor Dios. Obviamente ustedes creen que esta escritura se refiere a Jehová Dios, pues su Biblia ha insertado esa palabra ahí. Bueno, tiene que ser Jehová Dios, pues Él es el Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo en que se trata del Todopoderoso? Pero, ¿podemos afirmar que el Todopoderoso se llama a sí mismo el Alfa y la Omega aquí? Pues sí. Vayamos ahora al capítulo 22 del Apocalipsis y veamos si aclara posteriormente quién es el Alfa y la Omega, asegurándonos de leer siempre las escrituras en su contexto. Veamos el versículo 12. Mirad que vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, pues ellos tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Queden fuera los perros, hechiceros, deshonestos, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y practica mentira. Yo, Jesús, envié a mi ángel a notificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la prosapia de David, el lucero brillante de la mañana. O sea, que el Alfa y la Omega, el que habla, se identifica a sí mismo como yo, Jesús. No, Am, cambia el que habla. En el versículo 2 es Jesús y en el 13 es Jehová y en los otros vuelve a ser Jesús. Además, de acuerdo con mi libro de razonamientos, el Alfa y la Omega son Jehová Dios. Hubo un tiempo en que se enseñó que era Jesús, pero esta, esta es la nueva luz. Pues aunque su libro de razonamientos enseña que Jesús no es el Alfa y la Omega, Jesús mismo dice aquí que Él es el Alfa y la Omega. Pero bueno, podemos decir, de acuerdo con el versículo 13, que Él es el Alfa y la Omega, que se identifica a sí mismo como el primero y el último. Sí, en el versículo 13 está claro que el Alfa y la Omega se llama a sí mismo el primero y el último. Entonces veamos si por el capítulo 1 del Apocalipsis podemos aclarar aún más quién es el primero y el último. Apocalipsis 1, versículos 13 al 18 hablan de la visión del Hijo del Hombre. ¿Quién es Él? Es Jesús, desde luego. Correcto. Y si continuamos leyendo por los versículos 17 y 18, identificamos claramente al primero y al último. Esto es lo que dice el apóstol Juan en el versículo 17. Así que le vi caía a sus pies como muerto, mas Él puso su diestra sobre mí diciendo, No temas, yo soy el principio y el fin y estoy vivo, aunque fui muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿De quién habla? De Jesucristo. Correcto, es Jesucristo. Y según sus propias palabras, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Y es Jesús el que habla en Apocalipsis 1, 8, en donde empezamos. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es, quien fue, y será cuando venga el Todopoderoso. Bueno, ¿a quién vas a creer ahora, Joe? ¿A Jesucristo? ¿O a la revista Atalaya? Tenemos que irnos, Joe. Tenemos otra entrevista. Disculpen, ¿con quién tienen esa cita? ¿A dónde van ahora? Tenemos otra entrevista. Escuchen, lo siento, pero no creo que tengan ninguna entrevista. ¿Les parece correcto mentir para evadir una discusión bíblica? ¿Por qué no se quedan un rato más, y vemos otras escrituras donde se le llama Dios a Jesús? Yo me quedo. Bien, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1. Más por eso conseguí misericordia, a fin de que en mí, el primero, Jesucristo mostrase su extremada paciencia, para ejemplo de los que han de creer en Él, para la vida eterna. Y por lo tanto, el Rey de lo Eterno, lo han creado, inmortal, invisible, al único Dios, sea dada la honra y la gloria por siempre jamás. Amén. ¿Quién es ese? Pues, en el versículo 16 es Jesús, y en el 17 es Jehová. Si fuera así, este amenáquí hubiera estado en el versículo anterior, y en los primeros manuscritos no había división en versículos. Esto se refiere a Jesucristo, y le llama el único y eterno Dios. Y ahora, si les parece, continuemos. Joe, hemos convocado esta reunión porque estamos preocupados por ti. Hemos notado una tendencia por tu parte a cierta rebeldía contra la organización de Jehová. No debiste invitar al hermano Ralph a ir a casa de la señora Williams cuando yo te había dicho que no volveríamos. El hermano Ralph nos ha confirmado que todo lo que ella hizo fue hablar de su cristianismo. Queremos que nos prometas que no volverás allí nunca más. Y si lo haces, recibirás acción disciplinaria de este comité y posiblemente la expulsión. No querrás pasar el tiempo que queda para el Armagedón, lejos de nosotros, sin nadie a quien hablar y enfrentándote a la destrucción de Jehová. Lo siento, hermanos, yo... Ella solo habló de la Biblia. Creí que era algo que podíamos hablar con la gente. No volveré a su casa. Y ya que está aquí, quisiera su consejo sobre otro asunto. Quisiera que escuchara esta carta de mi esposa. Querido Joe, desde que Lisa y yo nos fuimos, he hecho lo posible por empezar una nueva vida. Sin embargo, nunca he dejado de quererte, aunque no parece que hayamos constituido un buen matrimonio en el pasado. Estaba casi dispuesta a regresar cuando recibí tus noticias de que te habías hecho testigo de Jehová. Y ese parece ser tu futuro. Yo nunca podría llegar a serlo, pues no podría ver a Lisa crecer sin Navidades, sin celebraciones de cumpleaños, y sin reuniones familiares los días de fiesta. Ya que los testigos de Jehová condenan todo eso. Me sentí tan infeliz que le oré a Dios para que me ayudara. Un domingo, Lisa y yo fuimos a la iglesia. Allí el pastor invitó a todos aquellos que deseaban recibir a Jesús como su salvador personal a pasar al frente. Con lágrimas en los ojos, le pedí a Dios que me perdonara mis pecados y a Jesús que me diera una nueva vida. Joe, Dios con infinita bondad, vino a mi corazón cuando lo invité y ahora habita en mí. Joe, ahora sé que con Cristo en nuestros corazones y en nuestro hogar, podríamos ser una familia feliz de nuevo. Por favor, escríbeme y dime si aún me amas y quieres que estemos juntos. ¿Te amo yo? Lisa te envía su amor. Y lo más importante, Jesús también te ama. Esperamos con ansiedad tu respuesta. Con amor, Brenda. Bien, hermanos. ¿Qué debo hacer? Deseo volver con mi familia de corazón. Joe, si ella quisiera una reconciliación y estuviera dispuesta a servir a Jehová, desde luego que te animaría a que volvieran. O Joe, si ella fuera una persona mundana. Pero que te permitiera seguir siendo un testigo de Jehová sin interferir, también estaríamos de acuerdo. Joe, esto va a ser duro para ti. Hubiera sido mejor que hubieses escogido como esposa a una hermana de nuestra organización. Jehová te ha proporcionado hermanas solteras de donde escogí. Pero nunca lo hiciste. Nunca lo hice porque amo a Brenda. Y siempre rogué porque fuésemos nuevamente una familia. Lo siento, hermanos. Esto es algo que tengo que meditar. Joe, Joe, no puedes aceptarla. Es una nacida de nuevo como la señora Williams. Debes seguir leal a la organización de Jehová. Ella es el diablo, Joe. Lisa... ¡Papi, papi! ¡Oh, Joe! Iba a esperar tu carta, pero sentí que el Señor nos decía que regresáramos. Hiciste lo correcto. Brenda, estoy tan confundido. Dediqué mi vida a Jehová, a Dios. Hice todo lo que la organización esperaba de mí. Asistir a cinco reuniones semanales, cubrir las cuotas en el trabajo de campo. Creía que todo iba muy bien hasta hace poco. Ahora, ahora tengo mis dudas. A los superiores no les agrada que tú estés aquí. Y están además todas las dudas que la señora Williams ha sembrado. No te enojes conmigo. Yo obtuve cierta información de algunas personas que fueron testigos de Jehová. Pero lo dejaron cuando descubrieron que los líderes de Atalaya eran falsos profetas. ¿Sabías que por más de cien años han profetizado falsamente el fin del mundo? Esta referencia la encontrarás en las publicaciones Atalaya. ¿No quieres comprobarlo en la biblioteca del Salón del Reino? Quizá al principio debí investigar un poco más. Me gustaría poder hablar un poco más con la señora Williams. Pero prometí que no volvería a su casa. ¿No podríamos invitarla a nuestra casa? Nunca prometiste que no harías eso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que me llenes con el Espíritu Santo para este encuentro. Tomo mi autoridad como creyente en Jesucristo y ato ese espíritu de engaño que hay en la vida de yo ahora. Te pido, Señor, que lo sentencias por el error de sus pasos y lo recibas de nuevo en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya no puedo negar que a Jesús se le llama Dios en la Biblia, porque hice lo que me sugirió de ver las concordancias y mirar las Escrituras. También me probé a mí mismo que sólo hay un Dios verdadero. Ya sé que Jesús no puede ser un Dios u otro Dios, pero aún no comprendo por qué Jesús dijo en Juan 14, 28 que el Padre es más grande que Él. ¿No convierte eso a Jesús en inferior, tal como enseña Talaya? Bien, ¿recuerda, Joe, cómo probamos con la Biblia que Jesucristo es el Dios todopoderoso y el Dios único? Sí, y creo que la Biblia está en lo cierto. Pues cuando tratamos el tema de Jesucristo, debemos considerar dos aspectos. Uno, el de la Deidad de Jesucristo, o sea, Él es el verdadero Dios. El otro aspecto es que es un verdadero hombre, su humanidad. Vamos a Filipenses capítulo 2 y leamos juntos el versículo 5. Los testigos de Jehová inmediatamente ignoran la primera frase y toman la segunda y dicen, Vean, ni siquiera quiere ser igual a Dios, quiere ser inferior, pero eso no es lo que dicen las Escrituras. En lugar de Jesús presentarse como lo que Él era, hizo algo diferente. Como se puede leer en el versículo 7 a continuación, hizo esto. Así que Jesús, aunque nunca dejó de ser a la forma de Dios en un momento determinado, y por un tiempo se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomó la forma de un hombre y funcionó perfectamente como hombre para recuperar lo que Adán había perdido. Creo que en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, aclaran aún más esa errónea enseñanza de los testigos de Jehová, que Jesús era sólo un hombre en la tierra. ¿Quiere usted leer eso, yo? Está sobre aviso para que nadie os seduzca por medio de una filosofía inútil y falaz, fundada sobre la tradición de los hombres, según los elementales principios del mundo y no conforme a Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Él, toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente. Todo es todo, pleno es pleno, Cristo es verdadera divinidad, aún en la carne. Por eso, en Hechos 20, 28, dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Jesús, siempre pensé que no podría orarte, pero ahora lo hago. Y aunque no sé todas las respuestas, confío en ti. Te pido ahora que entres en mi vida y en mi corazón y te rebeles a mí. Si estuve en una organización falsa, por favor, perdóname. Y enséñame el camino a seguir para servirte. Gracias, gracias, gracias por devolverme a mi esposa y a mi hija. Dame la fuerza para enfrentarme a los superiores. Gracias, gracias por el regalo gratuito de salvación que gustoso recibo. Amén. Leo, Ralph. ¿Te importaría que entráramos? No, en lo absoluto. Te extrañamos en las reuniones de las últimas semanas, Joe, y estábamos preocupados por ti. ¿No devolviste el reporte del servicio de campo de este mes? Me he estado preparando para reunirme con ustedes. He vuelto de nuevo con mi esposa, Brenda, y he dedicado cada momento libre al estudio de la Biblia y a investigar la organización. ¿Y las publicaciones de la sociedad? De momento, las he dejado a un lado para estudiar solamente la Biblia. ¿No puedes entender la Biblia sin las publicaciones de la sociedad? Si solo estudias la Biblia, puedes convertirte en un apóstata o algo peor, un nacido de nuevo. Sospecho que ya es una apóstata. ¿Has estado leyendo literatura? Apóstata, Joe. He examinado fotocopias de las publicaciones Atalaya, que me demuestran que han profetizado muchas veces en el nombre de Dios Jehová falsamente. Tal vez quieran comprobarlo personalmente. Adelante, Ralph. Nos vamos. Recibirás noticias del comité sobre esto, Joe. No, no creo que eso pase. Aquí está mi carta oficial de renuncia a la organización, incluyendo mis motivos. Entre los cuales está el que me han deformado deliberadamente la imagen de Jesucristo. Le he dado mi vida a él y no seguiré sirviendo a su falsa organización. Apóstata. Y no llegues tarde a tu próxima entrevista. ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.